Bueno Nico, ¿soñado el ascenso primero con ustedes? Sí, la verdad que sí, costó mucho, pero bueno, llegamos hasta acá gracias a nosotros. ¿Por qué lo sigues de primera? Es de primera porque nunca bajamos el abrazo, estaba difícil y la peleamos hasta la última. Necesitaban un empate, pero ustedes no fueron por el empate, jugaron a... No, fuimos a ganar, fuimos a ganar, que nos queríamos estar tranquilos y lo logramos. ¿Es especial ascender en esta cancha? Sí, es especial, la verdad que a una cuenta pendiente, espero que la gente y todo lo disfrute también. ¿Qué pasó en el gol que te tapó Cavallotti? Te tapó, llegué cansado, pero bueno, ya está, ahora sí ganó. Muchas felicitaciones.